¡Yee! ¿Qué pasa? Aquí Gamerrix comentando la undécima parte de Cotor 2, ¿no? Creo que ya vamos por la parte número 11. Y bueno, chavales, tengo online, dejé apartado este juego unos cuantos días por online y tengo muchas cosas que deciros. Para empezar, vengo cabreadito. Vengo aquí a comentar esta parte y a jugarla cabreadito. Acabo de llegar de jugar de Halo 4 en online. Que ahí es una puta mafia. Todos están ahí colaborando para joderme. Todos en las partidas van contra mí. Imaginaos, he perdido en Regicidio y en Rumble Pit. Que nunca había perdido en mi vida. Siempre he ganado en Regicidio y Rumble Pit. Siempre. Eso para empezar. Perder en un modo de juego que nunca había perdido antes. Unos modos de juego que se me dan genial. Todos contra todos. Porque yo soy el puto amo en Halo y lo sabéis. Soy muy bueno. Soy un pro. Y resulta que yo estaba, imaginaos, Regicidio. Soy el rey. Van todos a por mí. Vale, lo acepto. Demasiado cabrones que van todos a por mí, pero lo acepto. Soy el rey, tienen que ir todos a por mí. Vale, dejo de ser el rey. Es otro tío el rey. Y siguen yendo a por mí. Y al rey no le mata ni dios. Solo va uno a por el rey y ya está. Solo va una persona a por el rey. Todos los demás van a por mí. Increíble. Es para cagar en un vaso y comerte la mierda que hay en el vaso. Increíble. Bueno, después de soltarme el cabreo que llevo aquí con lo de Halo 4. Sí, soy una persona que me cabreo mucho. Me entra una rabia por dentro que me corroe por dentro y me come y me mata por dentro. Me destruye. Vamos allá. Hoy sí que vengo animado, no como el otro día. Hoy ya estoy contento y todo eso. Porque al final me pude despedir de los compañeros que quería despedirme. He conseguido todo lo que he querido. Voy bien en la autoescuela. Y va todo bien. En cuanto a la persona va bien. Lo que pasa es que el cabreo que pillo en Halo 4 no es normal. Es del otro mundo el cabreo que pillo. Pero bueno, chicos. Tengo un problemilla. Sigo teniendo el problemilla que no puedo salir porque tengo la verruga a plantar. Y es una puta mierda. No puedo salir a la calle. Pero al menos ya estoy contento y no estoy tan triste como el otro día. Vamos a seguir con esta parte. Ya he contado todo el personal que quería contar. Que tenemos que hablar con Lorsow. Solucionar una misión secundaria. Creo que solamente es una. Y luego seguir con la historia principal. Vamos a ver que se cuentan por aquí. Aquí está Lorsow, la jefa de cerca. Bueno, no nos tiene nada que decir. Así que chicos. Vamos a ir con las misiones principales me parece. A ver. A ver, a ver, a ver. Así que FST, la FST, la FST es fuerza de seguridad de Tilos. Ahora lo entiendo todo. Muy bien. Y solo nos queda averiguar información del Rodiano ese y el Debaroniano. Creo que era un Rodiano y un Debaroniano. No me acuerdo ahora. Me he pasado muchas veces este juego. Unas 15 o algo así. Pero nunca sabía lo que era lo que significaban las islas FST. Y ahora he averiguado que es fuerza de seguridad de Tilos. Está guapo, eh. FST. Está muy guapo. Vamos a hablar con el intercambio que tenemos que negociar para que dejen de presionar a Chodo Abad. Para hacer todo de este juego, se tendría que completar el juego cuatro veces o jugué de que más. Una vez siendo hombre y lado luminoso, otra siendo mujer y lado luminoso, otra siendo hombre y lado oscuro y otra siendo mujer y lado oscuro. Eso para completar todo el secreto de este juego. Yo lo he hecho de las cuatro formas. Aunque siendo mujer y lado oscuro, solo lo he hecho una vez. Es de esperar. Y es lo más común. Que hagas... Que seas mujer y hagas el lado oscuro. Es lo... Es lo que menos se hace. Bueno, pues... Nos ha dicho que vayamos a hablar con Luxa. Luxa es una... Alien que vive... Que está en la cantina. Que vive en la cantina. Bueno, depende del punto de vista. Si es en el juego, sí. Porque de la cantina no sale. Esta es la cantina, Luxa. Tiene la piel rosada, morada, algo así. Extraño. Y tengo por dentro ahí el enfado de Halo 4. He perdido todas las partidas de Halo 4 que he hecho esta mañana. Yo no sé qué coño ha pasado. Que ha sido esta mañana. Me he levantado. He empezado a jugar Halo 4 online. Y todo me ha salido mal. Una puntería de mierda. Unos... Además, jugando online. Mis enemigos parecían profesionales. Yo no sé qué pasa. Si me he levantado demasiado manco para jugar online. O si... O si los demás son demasiado buenos. No sé lo que pasa, pero... Estoy súper cabreado. Estoy desmotivado con lo de Halo 4. Y lo he mandado a tomar por el culo. Quería grabar una partida de Halo 4 para mi canal secundario. Hice cuatro putos vídeos. Cuatro partidas que hice. Cuatro putos vídeos. Y encima comentadas. Y las he tenido que mandar a la puta mierda. Porque he perdido esas partidas. Y no quiero estar perdiendo todo el rato en mi lista de reproducción. Si ya empecé mal con mi primer gameplay perdiendo. No quiero que todos los vídeos sean ahí perdiendo, perdiendo y perdiendo. No. Yo quería estar una serie de vídeos ganando todo. Muy bien. Ganar siempre... No creo que sea posible. Pero perder todo el rato y subirlo a YouTube es una mierda. Yo tenía planeado ganar partidas hasta la parte 6 o parte 7. Que si eso, si pierdo, la subiría. Pero es que me cago en la puta, chicos. No, 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 no. Que me siento inferior. Que no puedo. Que no puedo ganar una puta partida de Halo 4. Un juego que se me da de puta madre. Que soy buenísimo en Halo. Y que no pueda ganar una partida. Eso desmotiva mucho. Desmoraliza mucho. Tengo un cabreo por dentro que es que no es normal. Es que perder todas las partidas es cabrea. Sobre todo para alguien que gana casi siempre. Y que no pueda subir un vídeo a YouTube porque estoy perdiendo todo el rato. Y que no pueda subirlo. Es que jode, ¿eh? Manda huevos, manda huevos. Me toca las pelotas de una forma increíble. Porque yo tenía pensado subir un gameplay de Halo 4 diariamente. Uno al día. Y que no pueda ganar una puta partida. Que solo ganar hasta la parte 6. A partir de la parte 6 ya puedo volver a perder. Es parte 3, parte 4 y parte 5 ganarla seguro. Ganar esos gameplays seguro. Y no quiero comentar una partida que ya he hecho. No, yo quiero comentar una partida en directo. Es que manda huevos, manda huevos. Y un cabreo encima que no es normal. Bueno, ahora nos vamos a infiltrar en el intercambio. Que vamos a arreglar los asuntillos con Lopak Slug. Si no recuerdo mal, se llama así. Lopak Slug, Slug, no sé cómo era. Pero algo así. Y a ver si ahora luego me sale una partida bien. Porque me toca mucho los huevos. Yo soy una persona que insiste, e insiste, e insiste. Hasta intentar conseguirlo. Pero cuando veo que ya no puedo, que no puedo ganar de ninguna forma. Eso desmoraliza mucho. Bueno, vamos a infiltrarnos aquí. Y voy a dejar ya el asunto. Ya he dicho todo lo que tenía que mensar. Ya me he expresado. Y nos atacan. Nos atacan. Bueno, ataque poderoso. Porque siempre estoy haciendo ráfaga. Ahora impacto crítico. Por favor no me ha matado. Por favor no me ha matado. Por favor no me ha matado. No me ha matado. No me ha matado. No me ha matado. Pese de aquí no te mataré. No me ha matado. No me ha matado. Bueno, ahí está el tío con el que tuvimos un pique en la cantina, Benok, y nos tiene ganas de pegar y nos quiere matar, pero no se lo vamos a permitir, ¿verdad? Vamos, Creya, que no se lo vamos a permitir. Impacto crítico. A ver, restos, a ver qué nos dicen. Traje ligero de combate. Traje de herramientación. Blaster de Benok. Eso ya me lo sabía de antes, que me he pasado muchas veces en este juego. A ver. Vamos a abrir esta puerta, vamos. Y ahora luego. Haré más partidas de los cuatro, a ver si lo dan o alguna, pero no quiero hacer asesino de Infinity. Ya he hecho mucho asesino de Infinity. Creo hacer regicidio o Rumble Pit, pero es que hoy se me hace imposible. Es algo imposible. Venga. Tú, ábreme. Y nos vamos a enfrentar a unos droides. Desactiva al droide, toma. Esos tipos como rayos de la fuerza. Se parece muchísimo. Pero es diferente. Esto es del lado luminoso, creo. Yo sé que este poder del lado oscuro no es. No sé si es universal o del lado luminoso. No sé si es universal o del lado luminoso. Y ahora nos tenemos que enfrentar a Luxa, porque es demasiado agresiva y quiere matar a Lopa, que es Lux. Pero nosotros seguimos el lado luminoso y tenemos que hacer cosas buenas desde el punto de vista moral. Aguanta, Krey, aguanta. Y bueno, vamos a hablar con este tío. Y vamos a coger todos los objetos de esta sala y a subir de nivel. Hay restos. Ahí está el cadáver de Luxa. Más restos. El objeto que nos ha dado los restos de Luxa, el negociador de intercambio, es un objeto buenísimo. Te da muchas piezas que las puedes componer en el banco de trabajo y te da mucha pasta por ellos. Te lo pagan muy bien. Ahora subimos de nivel. A ver. Ataque poderoso. A ver, ¿qué hay por aquí? Le voy a poner lanzar Sable de Lux por ponerle algo, porque otra cosa como que no voy a ponerle. Bueno, ya hemos derrotado al intercambio en Tilos. Y ahora nos vamos a hablar con los Ithorianos. Y allí dejaremos esta parte. Y ahora cuando pueda, haré una partida de Halo 4 y a ver si me sale bien y la subo. Si me sale bien, si me sale de puta madre y es una partida divertida y todo. Tiene que ser de Rambe Pito o Regicidio. Pues si me sale bien, la subiré. Pues si no, tengo que subir alguna que haya ganado. Y en directo, no tenerla guardada de otro día. Pues ya estamos a punto de terminar la historia en Tilos Industrial. Esta historia entre Cerca y los Ithorianos. Pero aún nos falta el gran final. Dar el golpe final que lo daremos en las próximas partes. Aún no vamos a terminar esto. Aún nos falta la misión final para terminar este Tilos. Y después nos iremos a las praderas de Tilos con una lanzadera. Y nos iremos a recuperar el atón de Evano. Nos esperarán muchas sorpresas, os lo adelanto. Y será muy divertido. No estoy hablando bajito, no estoy hablando alto porque mi padre está acostado en la cama, que está cansado y todo eso. Y además, tampoco es que se tenga que enterar lo que hago yo por aquí por YouTube. Esto es cosa personal. Bueno, ya estamos en el complejo Ithorianos. Vamos a avisarle a Chodo que hemos acabado con los Paques Luz, o como se llame. Y a ver qué nos dice. ¿Qué te cuentas, Chodo? Te has cortado el pelo, ¿no? Te veo algo cambiado. Así, así ganaremos puntos del lado luminoso. Bueno, esto, esto lo sé, pero es para que lo sepáis vosotros. Espera, ¿qué puedo hacer? Y nos dan un objeto básico para construir el sable de luz, la célula de energía básica. Hay varios objetos básicos para construir tu primer sable de luz, que lo construiremos más tarde en el juego, cuando salgamos de Tilos. Y recogeremos varios objetos en el planeta que vayamos. Da igual el orden del planeta que elijas, conseguirás piezas del sable de luz, sea el planeta que sea. Bueno, chicos, ya casi llegamos a los 20 minutos. Así que, en el próximo vídeo, Muy posiblemente terminaremos Tilos Industrial. Y si no lo terminaremos, Y si no lo terminamos, estaremos cerca de terminarlo. Será muy divertido el próximo Episodio, la próxima parte de Cotor 2. Y eso, chicos. Veremos quién es ese empleado que no está contento con cerca. Haremos muchísimas cosas. Y hasta luego.